El concejal del Sepo de Villarrobledo, Mario de la Osa, afirma que tras el rechazo de los presupuestos en pleno, el ayuntamiento se enfrenta a unos meses complicados, ya que algunos de los proyectos que se han venido anunciando quedan paralizados sin poderse llevar a cabo por el momento. Nos aventuramos a unas semanas, incluso meses, complicados de analizar y sobre todo con una esperanza complicada respecto de los presupuestos municipales fallidos y cómo vamos a seguir trabajando en el ayuntamiento de Villarrobledo. Yo primero quiero dejar claro que esto nos mete en una situación un poco complicada, que hay algunas cosas que hemos anunciado y que creo que por responsabilidad también está la necesidad de anunciar que de momento estas cosas quedan paralizadas y que de momento no se van a poder llevar a cabo. Asuntos como la compra de desfibriladores, ya que señala que por la irresponsabilidad de algunos, Villarrobledo no podrá ser un municipio cardioprotegido. Tampoco puede anunciar que los grupos de música locales de cara a las fiestas de los barrios o la feria van a poder cobrar por sus actuaciones. A día de hoy a mí me gustaría estar dando esta rueda de prensa para decir que mañana Villarrobledo será un municipio cardioprotegido, pero por la irresponsabilidad de algunos, mañana no vamos a poder dar esta rueda de prensa. Hoy no voy a poder anunciar esto y la semana que viene no tenemos la certeza de dónde nos dirigimos. Se nos ha complicado un poco la existencia política en el ayuntamiento de Villarrobledo con este tema. Pero es que también nos acercamos a la feria y me gustaría hoy estar anunciando que los grupos de música, esta feria, en estas fiestas de barrios y en esta fiesta grande de la localidad, van a poder cobrar por las actuaciones que vayan a llevar a cabo. Y me temo que con mucho dolor y con una gran pesadumbre no podemos tampoco hoy anunciar esta necesaria enmienda que hacía ya muchísimo tiempo que Villarrobledo la necesitaba. Lamenta al concejal que tampoco se pueda anunciar que las asociaciones de los barrios van a recibir la dotación económica de 1.300 euros que recogía una de las enmiendas en el presupuesto debido a que hay alguien en el ayuntamiento de Villarrobledo que ha decidido poner la zancadilla a los presupuestos municipales por culpa de la frustración que les ha producido perder el gobierno en la Moncloa. Por desgracia ya le he tenido que decir que esto probablemente no sea así porque hay quien en el ayuntamiento de Villarrobledo ha decidido poner la zancadilla a los presupuestos municipales por culpa de la frustración que les ha producido perder el gobierno en la Moncloa. Afirma de la OSA que el Partido Popular ha decidido que Villarrobledo no es una prioridad y que es algo secundario en sus intereses, señalando que en la localidad todos somos vecinos y vecinas y que por encima de los intereses partidistas deben estar los problemas de los ciudadanos. El Partido Popular decidió dejar esto de lado y votar con el resentimiento, con la rabieta y con el castigo hacia Villarrobledo por haber perdido el gobierno de la nación en el Congreso de los Diputados en Madrid. En Villarrobledo dice hay que entenderse afirmando que políticas del Partido Popular que se puede Villarrobledo ha apoyado al entender que eran buenas y servían para mejorar la vida de los vecinos pero insiste en que la concejal Amalia Gutiérrez y el concejal Bernardo Ortega demostraron en el Pleno que Villarrobledo solo es importante hasta que desde arriba les dicen no podéis permitir que algo pactado con el Partido Socialista y otras formaciones del cambio como se puede Villarrobledo salga adelante. El señor Bernardo Ortega y la señora Amalia Gutiérrez nos demostraron el otro día en el Pleno que Villarrobledo solo es importante hasta que desde arriba les dicen no podéis permitir que algo pactado con el Partido Socialista y con otras formaciones del cambio como se puede Villarrobledo salga adelante. Un año complicado por delante dice de la OSA en el que el Ayuntamiento va a tener que funcionar con expedientes de modificación de crédito pero dejando claro al gobierno que desde se puede Villarrobledo apoyarán aquellas modificaciones que permitan que el Ayuntamiento se mantenga y que agilice pagos a proveedores o a trabajadores municipales pero señalando que las enmiendas de se puede Villarrobledo siguen estando sobre la mesa. El Ayuntamiento va a tener que empezar a funcionar con estos expedientes de modificación de crédito y yo quiero lanzarle al gobierno municipal pues un mensaje claro estaremos aquí con responsabilidad para apoyar aquellos expedientes que permitan que el Ayuntamiento se mantenga y mantenga abiertas sus puertas y que agilice pagos a proveedores y a trabajadores municipales pero también desde el consentimiento y desde la asunción de que nuestras enmiendas siguen estando sobre la mesa y que los expedientes de modificación de crédito también tendrán que ser sobre nuestras enmiendas. Unas enmiendas que dice que responden al compromiso con los ciudadanos adoptados en 2015 y en las que llevan trabajando durante un año y medio ya que recuerda que el año pasado el gobierno no presentó presupuestos para 2017 y que este año dice que ha sido el ejemplo del fracaso del diálogo. Por ello insiste en que desde se puede Villarrobledo seguirán trabajando para demostrar que no solo son alternativa de gobierno para 2019 sino que son la única formación política en el Ayuntamiento que es capaz de dialogar con todas las partes incluso apoyando unos presupuestos elaborados por otro partido que señala que poco tiene de encuentro con se puede Villarrobledo aunque entendiendo que así se creaba la senda para un Villarrobledo mejor. Pero nosotros y nosotras en nuestro compromiso con el electorado de 2015 seguimos trabajando sobre nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas son el mínimo, son el punto de partida y a partir de aquí seguiremos construyendo y seguiremos trabajando para demostrar a la ciudadanía que no solo somos alternativa de gobierno para 2019 sino que somos y estamos demostrando que somos la única formación política en el Ayuntamiento de Villarrobledo que es capaz de dialogar con todas las partes y votar a favor de unos presupuestos propuestos por una fuerza política que a nadie engaño tiene poco de encuentro con se puede Villarrobledo pero entendíamos que en este puente y en este diálogo creábamos la senda para un Villarrobledo mejor. Decepción porque los presupuestos no hayan sido aprobados pero sin entender, dice el concejal, la política del gobierno de quemar los puentes con otras fuerzas políticas porque señala que Villarrobledo después de los presupuestos tiene que seguir funcionando. Insta por tanto al alcalde y al concejal Juan Luis Iñiguez a hacer propósito de enmienda. Si no hemos sido capaces de entendernos con los presupuestos, muy mal, por el fracaso del diálogo pero no lo vamos a solucionar prendiéndole fuego al poco diálogo, a la poca participación y a las pocas esperanzas de entendimiento que quedaban en el pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo. Decriminar una vez más al Partido Popular esta rabieta, esta frustración que nos bajan desde Madrid a Villarrobledo sin que Villarrobledo se la merezca y al Partido Socialista le exigimos desde ya que se ponga a trabajar en que Villarrobledo empiece a funcionar con modificaciones de crédito y sobre todo que el diálogo se vuelva a abrir camino, que no ganamos nada con la política del enfrentamiento y con las navajas del señor Juan Luis Iñiguez. Respecto a la posición de Izquierda Unida en cuanto a los presupuestos, de la OSA dice que se puede Villarrobledo e Izquierda Unida comparten más de lo que les separa, por lo que afirma que deben seguir estableciendo puentes de diálogo, pero remarcando que el voto en contra de Manuel Clemente, respetándolo pero no compartiéndolo, puede tener alguna intencionalidad que dificulte el entendimiento a posteriori. Siempre hemos dicho que compartimos más de lo que nos separa con los compañeros de la Asamblea de Izquierda Unida. Todo el mundo vio que durante el fin de semana hicieron un manifiesto llamando a la Unidad Popular y que después durante el Pleno hicieron un manifiesto, antes del Pleno, un manifiesto oponiéndose a la aprobación de los presupuestos. Creemos que tenemos que seguir sentándonos con ellos y estableciendo puentes de diálogo y puentes de encuentro, pero creemos que este voto en contra de los presupuestos puede tener alguna intencionalidad en contra de un entendimiento o que dificulte el entendimiento a posteriori. Respetamos la decisión de la Asamblea de Izquierda Unida pero no la compartimos en absoluto. Por último, a preguntar de los medios sobre la petición del portavoz Bernardo Ortega para que de la OSA pida perdón a los votantes del Partido Popular por declarar que se trataba de una organización criminal. El concejal de Sepo de Villarrobledo señala que ha sido un juez quien a través de una sentencia ha dicho que el Partido Popular necesita regenerarse y que sus votantes son mejores que el Partido Popular y que también ha sido un juez a través de una sentencia ha dicho que es una organización corrupta. Dice que el Partido Popular en España y en Villarrobledo ha demostrado que no ha estado a la altura pero que sus votantes son sus vecinos igual que los votantes de Sepo de Villarrobledo y se merecen todo su respeto. Cuando yo critico al Partido Popular no lo hago yo. En mi boca pongo las palabras de un juez. De un juez que con una sentencia judicial ha dicho que el Partido Popular necesita regenerarse. Un juez que con una sentencia judicial ha dicho que los votantes del Partido Popular son mejores que el Partido Popular. Y esto no es algo que diga yo. Nosotros decíamos que el Partido Popular era una organización corrupta porque leíamos una sentencia emanada de un juez a raíz del caso Gürtel, como todo el mundo conoce. Si al señor Ortega esto le ha molestado pues el que se pica ajos come nosotros entendíamos y entendemos que hay que en democracia sacar tarjeta roja cuando las organizaciones se desvían de la representación de los ciudadanos y de las ciudadanas del Partido Popular en nuestro pueblo y en España ha demostrado que no ha estado a la altura respecto de sus votantes. Son mis vecinos. Los votantes y las votantes del Partido Popular son vecinos míos igual que los votantes y las votantes de Sepo de Villarrobledo. Mi respeto y mi empatía siempre va a estar hacia esos votantes porque antes que votantes del Partido Popular son vecinos y vecinas de Villarrobledo.